Miles de personas acudieron a Lisboa para participar en la Web Summit, la prestigiosa cumbre tecnológica que arranca este lunes y que hasta el día 10 reunirá figuras claves del sector en la capital lusa. En los alrededores del pabellón Meo Arena y de la Feria Internacional Lisboa, en la zona este de la ciudad, comenzaron a congregarse poco a poco los millares de personas que van a participar en la mayor conferencia global de tecnología, innovación y emprendimiento. Creada en Dublín en 2010 y a cuya primera edición asistieron apenas 400 personas, la Web Summit ha ido creciendo durante estos años hasta convertirse en uno de los eventos punteros en el sector. Muestra de ello son los más de 50.000 participantes de 165 países, entre los que se incluyen 7.000 presidentes ejecutivos que se espera que esta edición del Congreso Tecnológico reúna en Lisboa. No será, sin embargo, la última vez que la capital de Portugal acoja a la Web Summit, ya que se prevé que esta se celebre en Lisboa durante al menos otras dos ediciones.